Se entregaron estímulos económicos y reconocimientos a maestros de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas por su trayectoria dentro de esta institución en donde la maestra Hilda García Estrada, quien es la encargada de la Clínica de Nutrición de la Universidad, donde mencionó que el trabajo ha rendido fruto mediante esfuerzos unidos por parte del Sindicato de la Unicash como de docentes, teniendo la conciencia de que el trabajo realizado por los maestros llega directamente a los estudiantes, quienes son los que perciben el esfuerzo de los catedráticos. El reconocimiento al trabajo del académico es una lucha que se ha ganado y también de parte de la rectoría es quien ha hecho posible el que nos hayan entregado este reconocimiento. Pero es gestión del sindicato y eso es algo muy bonito y es un estímulo muy grande para nosotros para seguir dando lo mejor de nosotros mismos a los muchachos, a los chicos, que finalmente trabajamos para los alumnos. De verdad, el trabajar con los chicos es algo muy reconfortante, es algo que te va retroalimentando en el aula, en el estar con ellos, en integrarse con todos, la problemática que ellos traen, el poder nosotros transmitirle nuestros conocimientos y que ellos te puedan captar y que además ellos te digan o te busquen y te digan gracias maestro, eso es algo muy bonito. Digo, en esta ocasión me tocó a mí, pero yo sé que atrás de mí hay muchos compañeros docentes que se han merecido y que se merecerán en otras oportunidades el premio al estímulo del académico. Catedráticos como el señor Samuel López Aguilar, quien tiene a su cargo la sede reforma de la UNICACH, agradece lo que la UNICACH ha hecho por sus trabajos y por los trabajadores docentes de esta institución, apoyando y reconociendo el esfuerzo arduo que realizan los maestros dentro de esta institución. Yo pienso que es importante que se reconozca la labor de los personajes, que también contribuimos a engrandecer nuestro estado. Yo pienso que en la medida que los maestros estén bien, yo creo que la sociedad misma va a estar bien. Yo valoro y aprecio lo que hace nuestra institución, lo que hace nuestro sindicato, sobre todo la gestión que hace nuestro sindicato para apoyar o reconocer la labor que a veces no es tan medible para la sociedad, pero creo que nada nos deja tan satisfechos como ver que en las aulas construimos historias de vida muy importantes, que cambiamos la vida de muchas familias y sobre todo que la universidad representa la gran oportunidad de construir una vida digna para todos los chiapanecos.